La violencia de género es uno de los mayores problemas que afronta nuestra sociedad. El primer Congreso Internacional, Ana Bella de Mujeres Supervivientes, ha tenido como objetivo dar visibilidad y ayudar a las mujeres maltratadas que no se atreven a denunciar y apoyar a las supervivientes que siguen en riesgo de exclusión por haber sufrido malos tratos. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asistido a la clausura de este foro. En su discurso, ha instado a que las víctimas denuncien los casos de violencia doméstica. No solo sois supervivientes, sois la esperanza de muchas personas, cada una de vosotras. No penséis en el pasado, el pasado ya está. Pensad en el futuro y en todo lo que podéis hacer para que otras personas vean también su futuro y su esperanza a través de vuestra fuerza. La Generalitat dispone de una amplia red de recursos a los que pueden dirigirse las mujeres que sufren malos tratos, centrados en fomentar el apoyo, la protección y la ayuda a las afectadas. Este tipo de foros muestran la importancia de sensibilizar a la población con testimonios positivos de superación y de este modo acompañar a las mujeres maltratadas hacia una vida digna en la igualdad.